Pues bien, buenos días, buenos días, todavía son 11.57, buenos días a todos nuestros queridos amigos que se van a empezar a conectar en este día, primero de noviembre, que barbaridad, ya estamos en el décimo primer día, mes del año, el primer día, verdad, primero de noviembre, el día de hoy, el día de hoy de nueva cuenta ya están llegando los fieles difuntos, cuando son las Así es como ya se empieza a recibir de nueva cuenta los fieles difuntos en esta ocasión, muchas gracias por darle, me encanta, muchas gracias por darle me gusta, y pues no se les olvide compartir el video y seguirnos, seguirnos allá en nuestro canal de YouTube, donde tenemos algunos otros videos más, el día de ayer salimos y hicimos un pequeño recorrido sobre Avenida Juárez para encontrarnos algún grupo de guaguentones, no los encontramos, pero en nuestra Canal de YouTube puedes ver los distintos guaguentones que nos hemos encontrado, verdad, y ya, ya están los cohetes de nueva cuenta Ya están los cohetes recibiendo allá los fieles difuntos de nueva cuenta Y pues bueno, es una algarabía, es una alegría recibir a los fieles difuntos este primero de noviembre de nueva cuenta Un saludo para todos, cada uno de ustedes que nos están siguiendo a través de esta transmisión de, desde el micrador oficial de Radio Nacional, o sea, la 102.3 FM de tu radio Así es como se siguen recibiendo los guaguentones el día de hoy, y el día de mañana queda para expedirlos a todos y cada uno de ellos, y que se estén llevando sus alimentos que se les ofreció en En los distintos altares, verdad, así es como se está recibiendo a los fieles difuntos en la Sierra Mazateca Un saludo, un saludo para todos y cada uno de ustedes que nos están siguiendo Un saludo para todos y cada uno de ustedes que nos están siguiendo a los fieles difuntos en la Sierra Mazateca Pues bien, así es como se está recibiendo a los fieles difuntos en nueva cuenta El día de mañana se despiden A la misma hora, a las 12 del día, según la costumbre mazateca, verdad, la costumbre mazateca Araceli Penaña nos dice, buenos días, saludos a todos y todas que se encuentran en Huauca, disfrutando de esta tradición desde Ciudad de México, Clalpan Claro que, gracias a nuestra amiga Araceli Saludos a todos los que se encuentran fuera de la nación mazateca Y vamos a dejar un ratito el audio para que ustedes disfruten de los puetes y puetones que en estos momentos están, pues, tronando, tronando, verdad Recibiendo a los fieles difuntos en este día Araceli Penaña Araceli Penaña Araceli Penaña Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nos están sintonizando a través de la frecuencia correcta, a través de la frecuencia exacta, la 102.3 FM de tu radio. Pues un saludo y así siguen los cuetes y cuetones cuando son las 12 del día ya, 12 con 2, estamos recibiendo a los cieles difuntos. Saludos a todos los que nos ven en la Ciudad de México, a los que nos ven y escuchan allá en el Estado de México, la Ciudad de Puebla, la Ciudad de Tehuacán, allá en Oaxaca Capital. También los que nos ven, saludos para todos ustedes. Y pues bien, esta es la costumbre y tradición de Huautla y Jiménez Oaxaca. Recibir de esta manera a los cieles difuntos, a los cieles difuntos. Saludos desde el macho Veracruz, Dios les bendiga, dice Mireia Yella Martínez de Acl, Acl, perdón. Y pues bueno, así es como se está recibiendo a los cieles difuntos en la Sierra Mazateca, este primero de noviembre del 2021. Saludos a todos y cada uno de ustedes, saludos cordiales desde el Alcalpan de Juárez, Estado de México, nos dicen también. Y pues ahí están, ahí están los cohetes y cohetones, es la manera de recibir a los cieles difuntos este primero de noviembre en Huautla y Jiménez Oaxaca. Saludos, saludos, saludos allá en Alcalpan de Juárez, saludos, dice Robles Peña Solecito, nos dice saludos, bello recibimiento de nuestros cieles difuntos, precioso paisaje, gracias, muy amable. Saludos para todos y cada uno de ustedes, desde el mirador oficial de Radio Nacional, o sea la 102.3 FM de tu radio. Pues así es como se está recibiendo en esta ocasión a los cieles difuntos, como siempre cada año, el primero de noviembre, verdad, con los cohetes y cohetones que se caracterizan en la Sierra Mazateca. Un saludo para todos y cada uno de ustedes que nos están viendo en las distintas partes de la República Mexicana, Oaxaca Capital, en la Ciudad de México, Estado de México, la Ciudad de Puebla, allá en la Ciudad de Tehuacán. Bien, para todos y cada uno de ustedes, un cordial saludos para el estado de Chiapas, para el estado de Guerrero, allá en San Luis Potosí, que nos ven también. Ahí vemos los cohetes, cómo están tronando, verdad, están tronando los cohetes, es parte del recibimiento a los fieles difuntos. Y pues bueno, espero estén disfrutando. Saludos, qué bello recibimiento a nuestros fieles difuntos, precioso paisaje, Robles Peña Solecito, gracias Robles Peña Solecito, donde quiera que estés, tú también cuídate, por favor. Y la recomendación es esa, que nos sigamos cuidando, por favor, protéjanse, sigan usando correctamente el cubrebocas, cubriendo nariz, boca y barbilla y no se lo quiten para nada. Así es como estamos este primero de noviembre. Y les seguimos invitando para que nos sigan, se suscriban a nuestro canal de YouTube, nos encuentras como Radio Nacional, o sea, la 102.3 FM, tu radio, transmitiendo desde Huautla de Jiménez, Oaxaca. Y pues les agradecemos que nos estén siguiendo, que nos estén dando me gusta, me encanta y no se les olvide de darle compartir a este video, que pues es el recibimiento de los fieles difuntos en Huautla de Jiménez, Oaxaca. Gracias por darle me gusta, gracias por darle, me encanta, denle también compartir para que lleguemos a más gente y suscríbanse a nuestro canal, a nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como Radio Nacional, o sea, 102.3 FM, ahí van a ver más videos, más videos de los distintos grupos de huehuentones que hemos tenido oportunidad de irlos a grabar, ¿verdad? Está claro, está con todo y sus reservas sanitarias, así es como estamos en Huautla de Jiménez, Oaxaca, aún recibiendo a nuestros fieles difuntos este primero de noviembre. Este primero de noviembre por un recibimiento pues cálido, un recibimiento generoso a todos los que se nos adelantaron, que se fueron gracias a esta pandemia, esta pandemia que nos está azotando fuertemente a lo largo y ancho de la República Mexicana, de nuestro continente y de nuestro planeta, el tercer planeta del Sistema Solar, nuestra querida Tierra, la verdad. Pues sí, ahí están los cohetes y cohetones, muchas gracias, saludos para todos cada uno de ustedes, saludos para nuestros amigos que nos ven en Monterrey, en San Luis Potosí, los que nos ven también allá en Tampico, Tamaulipas, los que nos ven en Guerrero, los que nos ven allá en la Unión Americana, allá en Las Vegas, allá en Chicago, allá en California, allá en New York, también nos ven allá en toda la Unión Americana, nuestros paisanos que emigraron, saludos para todos y cada uno de ustedes, y pues bueno, en esta ocasión, de los fieles difuntos. Y pues bien, si dirán ustedes, ¿por qué no están transmitiendo la tradicional velada? Pues por indicaciones del gobierno estatal y el gobierno federal, y el gobierno municipal también, en donde se encuentran cerrados los panteones, y pues... Saludos, qué bello recibimiento de nuestros fieles difuntos, precioso paisaje, que nos dice, Roble Peña Solecito, gracias Roble Peña Solecito, igualmente para ti. Y pues hay que seguirnos cuidando, ¿verdad? Hay que seguirnos cuidando. Este es el recibimiento que se les da a los fieles difuntos, y en los altares están, pues las distintas comidas que les gustaba degustar, vamos a decir, ¿verdad? Que les gustaba comer, y pues igual las abuelitas prendiéndoles los inciensos allá en el altar, para recibir a los fieles difuntos, para convivir con ellos, y se sientan un momento, pues, contentos con nosotros en la Sierra Mazateca. Así es como estamos en esta tarde ya del primero de noviembre, y pues bueno, a raíz de y a causa de esta pandemia que hemos estado viviendo, se suspende toda la actividad. En cuanto a la velada de los panteones, también al tradicional baile de feria de calaveras, pues bueno, se suspendió todo esto. Muchas gracias, muy amables, por estarnos sintonizando, y no se les olvide darle me gusta, no se les olvide darle compartir, y pues agradecerles de antemano que nos sigan en nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como Radio No Solos, en la 102.3 FM, tu radio. Teléfonos en cabina 236-104-5971. Así es como estamos en Huautla de Jiménez, Oaxaca. Y pues bien, ya el concierto de Cuates concluyó, y nosotros concluimos con esta transmisión también. Gracias. Gracias. Y yo ya te,